¿Qué casualidad que después pedían mi vacancia? ¿Qué casualidad que los delegados también pedían mi vacancia? ¿Y qué casualidad que el Poder Judicial, en la que el presidente del Poder Judicial en aquel entonces, también tenía simpatías apristas? ¿Ya se parece al Congreso el Poder Judicial? Y lamentablemente, el sindicato de trabajadores apristas, todos de una u otra forma, como lo dije públicamente, no lo estoy diciendo ahora, lo dije públicamente el día que dejé el cargo, es lamentable que haya tenido yo que enfrentarme a estos actos donde tenía por un lado el Poder Judicial, tenía por un lado a algunos miembros de mi junta directiva, tenía por otro lado a los delegados, al sindicato. Tenía todo en contra. ¿Y quiénes están detrás? ¿Quiénes están detrás entonces de esto? ¿Se atreve a señalarme alguna persona? ¿El APRES lo ha señalado? Ahí, abogados apristas. ¿El APRES lo ha señalado? Gracias por ver el video.